¡Aquí estamos otra vez! ¡Junto a ustedes! ¡Somos Alejandro Biliberis! ¡Vamos! ¡Para ustedes amigos! ¡Turco y el Negro Lope! ¡Que son fanáticos, eh! Desde noche ya estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor donde hay dos que se aman Apaga la tele y vuelve conmigo La noche está fría y tu cuerpo está tibio Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo Apaga la tele y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero y sé lo que tú quieres Esta noche me siento el amante más grande del mundo ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo? Piel a piel hacemos el amor Apasionada tú, desesperado yo Otra vez, que grande es nuestro amor Este día ya estamos despiertos los dos en la cama El reloj ha marcado las diez de la mañana Se viene el domingo, buen día querida Sería un pecado cerrar las ventanas Te propongo a tomar un café con el sol en la cara ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo? Piel a piel hacemos el amor Apasionada tú, desesperado yo Apasionada tú, desesperado yo Otra vez, que grande es nuestro amor Música Piel a piel hacemos el amor Música